Él ya está con nosotros, doctor Cotter, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el presidente de la República ha ido cayendo en las diferentes encuestas. Tenemos la última de la República, nos gustaría presentarla, por favor. Una encuesta en la cual nuevamente se plantea la tendencia decreciente de la aprobación del presidente. La ficha técnica y la encuesta. Aprueba la gestión del presidente de la República, 41%. Ha bajado 8 puntos de 49 a 41. La desaprueba, 53%. Ha subido en la desaprobación de 44 a 53. ¿Por qué lo aprueba? Es el siguiente cuadro, que lo tenemos ya en pantalla. ¿Por qué hace una buena gestión? 47% de los que lo aprueba. Trabaja en programas sociales para los pobres, 45%. Cumple sus promesas, 42%. Está luchando por la educación, 36%. Tiene un buen manejo de la economía, 35%. Y está luchando contra la corrupción, 33%. Más abajo, cercano al pueblo, trabaja en la seguridad ciudadana y cambio de imagen. El siguiente cuadro es por qué lo desaprueban. Y ahí las cifras son un poco más altas. Contundente, entre los que no lo aprueban, un 71% que nos dice que no cumple con sus promesas, que hay corrupción en el gobierno 46, que no combate la inseguridad 45, que nombra gente inadecuada para los cargos en el 44%, que los precios están subiendo y una mala gestión. En fin, hay otras cifras menores. ¿Por qué, doctor Kotler, cae el presidente de la República? Bueno, porque no puede cumplir con sus promesas. Él dice, sin embargo, que cumple con todo. Samu, pensión 65, beca 18. Pero es que ningún presidente puede cumplir con sus promesas. Una cosa es la campaña electoral y otra cosa es la realidad. Y lo que sucede es que la gente se la cree enteramente en la campaña electoral. No hay ningún presidente que pueda cumplir con todas sus promesas, y mucho menos en el Perú. Entonces, cuando el presidente nos dice que él está cumpliendo con sus promesas, y que puede hacer, y va a hacer una estadística de su cumplimiento el 28 de julio, ¿a qué se está refiriendo? Eso es lo que también habría que preguntarle. Tiene que ser mucho más preciso. En las encuestas también se debe precisar. ¿No cumple sus promesas en qué? Ahí los encuestadores nos dejan... Todavía confundidos. Totalmente confundidos. ¿A qué se refiere la gente cuando dice no cumple con sus promesas? De repente, cada quien puede entender de una manera muy diferente las promesas. Doctor Cotter, el presidente de la República, y con esto hago un paréntesis, ayer dirige un mensaje a la Nación para darnos a conocer que Conga va, que en realidad era el tema. Pues bien, ha dicho el presidente que va a dialogar. Para otros, en cambio, esto ya es el colofón de una mano dura que ha impuesto y que le ha permitido sacar adelante Conga. ¿Estuvo bien el mensaje? Bueno, el problema es que no hay posibilidades de diálogo. Diálogo se hace entre dos. Si es que uno no quiere dialogar y quiere imponer su posición, es imposible dialogar. ¿Quién es el que impone? ¿Cajamarca? Cajamarca, por supuesto. ¿O el presidente cuando dice Conga? No, Cajamarca. El presidente está dispuesto a dialogar y a aceptar condiciones. Los otros no están dispuestos a aceptar ninguna condición. Sin embargo, el presidente regional envía una carta al presidente de la República... ...para decirle que no va a Conga. ¿Para decirle que quiere conversar? No. No. Le manda la carta para decirle que le va a decir que no. Ahí no hay posibilidades de diálogo. Mire la diferencia con Espinar. La historia es que comenzaron de una manera tan tajante que nunca hubo posibilidades de dialogar, aparentemente. Vuelvo al tema, entonces, del manejo político del gobierno. ¿Para usted ha optado por un buen camino el presidente Humala y su primer ministro cuando plantean en los hechos esta ejecución de la mano dura o de la mano firme? Bueno, es que todo estuvo mal planteado desde el principio. ¿En el gobierno? Claro. ¿Eso se planteó mal? Se debió haber convencido de la población de las virtudes del proyecto, para comenzar. Y no se hizo eso. Bueno, ya sabemos, no hay operadores políticos, no hay partidos políticos. Eso, para todos los gobiernos que vienen, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, usted tiene que descubrir la manera de recuperar o de ganarse la confianza de la población bajo otros métodos. Ya, el presidente no lo hizo. No, el presidente no tiene capacidad, él, por su formación, su trayectoria, su manera de ser, no tiene capacidad política. No es un político. ¿No podrá aprender? Eso es lo que esperamos. Pero hasta ahora no lo hemos visto. Bueno, ya comienza a decir y a pensar de otra manera. ¿Usted se acuerda que en un principio ya se hablaba de la militarización, de la represión, del autoritarismo? Bueno, no hemos llegado a nada de eso. Se cometió una serie de torpezas como meter al presidente, al alcalde de Espinar a la cárcel, de poner al estado de emergencia. Es discutible. Pero no hemos llegado a esos extremos que la gente pensaba que aquí ya hemos cerrado el capítulo democrático y cosas por el estilo. El presidente Humala entonces cosechó lo que sembró a nivel de sus errores. Muy bien. ¿Está rectificando bien el presidente o todavía no? Bueno, es que la historia es que se ha hecho un recorrido por el que la gente de Cajamarca, los dirigentes se ampecieran en su punto de vista y ya no pueden dar marcha atrás. El problema es que usted llega a una situación en que ninguno de los dos pueden dar marcha atrás porque serían vistos como derrotados. Y el presidente no puede ser visto como un derrotado. No. Y los otros no quieren ser vistos como un derrotado. Sin embargo, hay gente que señala que el presidente de alguna manera traicionó la promesa que le había hecho a muchos de sus electores. Y entonces dicen, ¿por qué el presidente no puede asumir una posición un poquito más humilde? Ir y convencerlos, actuar de tal manera que pueda decirles, miren, yo pensé que esto podíamos hacer, pero veo que lo mejor es esto, a ver, conversemos. ¿Eso le falta? Claro. Es lo que le ha faltado desde un principio. Es decir, efectivamente, yo dije que en mi campaña electoral dije esto, estando acá me doy cuenta que las cuestiones son totalmente diferentes y estoy cambiando de opinión. Pero para eso se requiere tener mucha seguridad personal. Y no la tiene el presidente. Aparentemente. Y dice mucha seguridad personal y mucho apoyo por parte de determinadas figuras. Y usted ve lo que tiene el Congreso como parlamentarios. Entonces, este, hay alguien ahí que tenemos que esperar a que venga alguien con genio político como para figurar una estrategia de reconversión del panorama. Doctor Cotler, hay en esto mucho de manejo institucional al interior de Gana Perú, como usted dice. Sin embargo, el gabinete juega un papel fundamental. ¿Se agotó este gabinete? El primer, el premier sí se agotó. El premier ha dado muchas muestras de incompetencia política. Sobre eso no hay la más mínima duda. ¿Hay que cambiar al premier? Ah, pero por supuesto. ¿Y el resto del gabinete? En el caso peruano, la figura fundamental es la del premier. Él es el capitán del equipo. Él es el que organiza o no organiza al equipo. Bueno, por eso tenemos el equipo peruano de fútbol. Entonces, el problema es ese, se le da al premier un papel político fundamental. Usted tiene que buscar a alguien que tenga cabeza política, trayectoria política, conocimiento político. Se le viene diciendo que la política es informar, convencer, seducir, amenazar, chantajear y todas las demás cosas. No hay nada de eso. Doctor Kotler, ¿Luis Castañeda es una solución en el premierato? Hoy sería terrible, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en el desprecio mayúsculo que tiene por la ciudadanía es increíble. Se imagina a Castañeda dialogando con alguien. Ese es más militar que Oscar Valdés. Pero por supuesto, lo hemos visto. No, no estoy imaginando. ¿Alguna vez explicó por qué hacía las cosas? ¿Alguna vez trajo de convencer a alguien? ¿Alguna vez hizo caso de las críticas que se le hicieron? Entonces, si es que lo ponen a él, bueno, sería peor que Valdés, ¿no? Y, bueno, él ha dicho que no necesitan a una persona que hable mucho, sino que haga bastante. Claro, por supuesto. Pero esos son, pues, todos, son los odristas que, a pocas palabras, política es hablar. Hay un dicho en francés que dice, la democracia es, habla permanentemente. El autoritarismo es, cállate la boca. ¿Beatriz Imperino es otra solución? Bueno, no, no sé si es que no la hemos visto en una situación tan conflictiva como la que está el Perú y la que se viene. ¿Qué se viene, Otro Cotter? El Perú está en proceso de transformación muy profunda. Y eso trae consigo muchas situaciones de inestabilidad. Aparte del ambiente internacional, que la incertidumbre va a ser la norma, las transformaciones que está sufriendo el país va a traer consigo muchísimos conflictos de muy variada especie. Y eso no es por mal, va a ser por permanente. Lo hemos visto en los diferentes gobiernos y lo vamos a seguir teniendo. Y si hay gente que cree que con autoritarismo esto se puede acabar, simplemente desconoce completamente lo que está sucediendo en la actualidad. Es imposible no tener conflictos. El tema es cómo prevenirlos y manejarlos eventualmente. Sí, pero hay algunos conflictos que son terriblemente, endemoniadamente difíciles. ¿Qué hace usted con miles de mineros informales? ¿Qué hace usted con miles de traficantes de cianuro, de mercurio, de oro, de explosivos, de gasolina, de petróleo, de madera? O sea, es totalmente diferente a decir que es una entidad, una familia, un partido, el que lo hace es que está disperso en todo el país. Y eso, ¿cómo usted lo controla? ¿Y usted ve que un gobierno de Ollanta o Mal puede enfrentar con éxito lo que se viene? Mire, si es que puede solucionar algunos problemas cruciales, sería bastante importante. ¿Qué tiene que solucionar él, en él y en su entorno, para poder empezar a solucionar los problemas del entorno? Aprender a hacer política. Curiosamente se dice que él siguió un curso de ciencia política, pero parecería que aunque o los profesores no le enseñaron qué era hacer política, o él tiene una dificultad por hacerlo. Nadine, en cambio, es una política... ¿Nata? Nata y fácil, le sale fácil. Ella podría seducir políticamente, ella podría convencer. Pues se trata de eso, salir a convencer a la gente. Pero entonces ella tendría que asumir un papel político abierto. No, no digo que ella podría, no digo que ella debería. No, no, ella no debería salir a... A hacer política. A hacer política de ninguna especie. Más allá de lo que está haciendo, que puede ser visitar los pueblos jóvenes, en fin, eso lo podría hacer cualquier dama, primera dama, pero obviamente que no le corresponde salir a tener una función directiva. Hace seis meses cuando... Bueno, pero usted puede tener entre el gabinete, usted ha tenido muestras, la de Pulgar Vidal ha dado muestras de saber hacer política. ¿Es un candidato al primer acto? No sé si es que puede ser un candidato, pero es un ejemplo en lo que se trata. Pero muy pocos ejemplos en este gabinete. Así es. Hay que renovarlo entonces. O hay que insistir en que la gente... Porque hay gente que sabe hacer política, de repente por algún motivo está frenada. O porque alguien la frena. O porque alguien la frena. Se dice que la influencia de la primera dama es muy fuerte. Se dice. Y que tiene que incluso los ministros, muchos de ellos, tienen que pedirle permiso para declarar o para decir determinadas cosas. Se dice eso. Entonces, ¿cómo se condice esa habilidad política y a la vez esa influencia que puede tener y que frena al entorno? Hay que decirle que deje de hacer esas cosas y que suelte a los ministros. ¿Podrá hacerlo? Bueno, en política se puede hacer muchas cosas. En general, cuando uno tiene exposición pública, se dice, no me consta a mí, se dice que la gente tiene... Hay gente que tiene una gran capacidad de aprendizaje y rápido. Y hay otros que no lo tienen nunca. Son buenos técnicos. Si usted no puede pedir que un buen técnico sea un buen político, no necesariamente tiene que haber una coincidencia. Doctor Kotler, ¿cree usted que estamos avanzando en el tema de la inclusión social, de programas sociales que generen, más allá de asistencialismo y clientelismo, algún tipo de oportunidad? ¿Ha visto usted muestras de un avance en ello? Mire, en el Perú la inclusión social se está realizando a pesar del gobierno. Y cuando yo digo inclusión social, yo estoy pensando en una cuestión mucho más amplia que simplemente entrar en el mercado. Toda la participación que estamos viendo de los peruanos es inclusión social. ¿Por qué hizo usted a pesar del gobierno? ¿Hay muy poca capacidad del gobierno para poder encauzar esa fuerza emprendedora e inclusiva? No es únicamente con este gobierno. El Estado peruano tiene miles de nudos que impiden resolver problemas fácilmente. Pero para eso creó este gobierno, el Minis, para desanudar todo ello. Sí, pero estos programas son programas para atender a la población de extrema pobreza. O sea, no salimos del esencialismo. Pero es que es muy necesario hacer asistencialismo para determinada población. Pero no solo asistencialismo. Por supuesto. Pero la otra parte es el crecimiento económico y la política distributiva. Eso no le corresponde al BIDIS. Eso le corresponde al Ministerio de Economía. ¿Y lo está haciendo? Nuevamente, cuando yo pregunto por qué los gobiernos regionales no pueden gastar, me dicen porque están anudados por el SNIP y qué sé yo, no pueden contratar, no pueden desarrollar los programas. Es un problema del aparato del Estado que viene de mucho atrás y que el Congreso debería dar leyes para desatar esos nudos, pero en los 10 años que tenemos de Congreso democrático, no se ha podido efectuar. Se dice que... Si usted tuviera otro gobierno, tendría exactamente... El mismo problema. El mismo problema. Doctor, se dice que el gobierno pasó de la gran transformación a la hoja de ruta, a la mano dura. ¿Hoy siente usted que se mantiene ahí o está intentando regresar al centro? Yo no creo que sea la mano dura. ¿Tampoco que sea derechizado? El gobierno está en un proceso de indecisión y de indefinición. ¿Y de confusión? Y de confusión. Usted todavía no. Este es un gobierno que al cabo de un año no sabe muy bien a dónde va, qué quiere y cómo lo quiere hacer. No tiene prioridades. ¿No encuentra su hoja de ruta? No encuentra su hoja de ruta porque la hoja de ruta a la sociedad se la ha puesto. ¿Con los conflictos? Conga y Espinar es... Ahí usted tiene que decidir la hoja de ruta. El problema está ahí, en la confrontación con la sociedad. El problema es cómo usted lo resuelve. Pero la confrontación se da porque esa sociedad siente que Humala los dejó de lado y que se pasó al otro bando. Es posible. ¿Y qué hace usted? Bueno, ahí es donde se necesita la reconciliación de Humala con esa población. Pero por supuesto. Todo el mundo le dice a Humala, explica por qué has cambiado. Y no lo hace. Di que efectivamente te has equivocado o que has cambiado de manera de ver qué es lo que quieres y a dónde quieres hacerlo. Pero convéncenos, infórmanos, convéncenos. Doctor Kotler, ¿oficialismo o oposición en la presidencia del Congreso? ¿Qué le conviene al país? Oficialismo, obviamente. Oficialismo. Eso sería lo ideal, pero yo lo que creo es que no vamos a tener ni uno ni otro. ¿Por qué el oficialismo? Y vamos a seguir teniendo el mismo caos. ¿Por qué el oficialismo después de la experiencia, Bogatás? Bueno, idealmente sería bueno que hubiera una continuidad lógica entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y que no hubiera una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo porque entonces tendríamos una parálisis gubernamental. Pero yo lo que creo es que con oficialismo o con la oposición, ese Congreso no va a ninguna parte porque falta el liderazgo político que salga a la calle. El problema es con la calle. Usted tiene que convencer a la calle, no tiene que convencer a los congresistas. Cuando la calle esté convencida de lo que dice el Presidente y lo que quiere el Presidente, los congresistas van a tener que negociar. Para eso primero tendrá que convencerse al Presidente de lo que quiere. Por supuesto. Entonces, si estamos un poco mordiéndonos la cola. Así es. Si usted no tiene un capitán de equipo que sabe... Un líder. Bueno, el liderazgo es eso. Saber dónde quiere, qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y decirlo.